Esto es un periodista. Escriben sobre Daniel Bisoño luego de que dijo que Jorge Antonio Guerrero, quien interpreta a Fermín, en la película Roma, parece ratero de autopartes. Durante el programa se transmitió una entrevista con él y Pedro Sola. Celebró que le dieron la visa para ir a la ceremonia de los Oscars, pero Daniel Bisoño hizo el comentario que a muchos les cayó bastante mal. Que parezca ratero de autopartes no quiere decir que lo sea. No hizo. Gracias al público sus compañeros de inmediato lo regañaron aunque siguieron platicando entre risas. Pero en redes sociales se han. Escrito cosas como, esto me parece fatal, una discriminación total de un mexicano a otro, expresar que el actor de. Roma parece un ratero de autopartes. Esto es un periodista. Menor mató a sacerdote a puñaladas. Dijo que había intentado. Abusar de El Guerrero no contaba con papeles para viajar a Estados Unidos pero incluso Alfonso Cuarón hizo un escrito. En su favor para que le dieran permiso de ir. La sensibilidad sobre el tema está al máximo y más. Tras los comentarios de varios famosos que han hablado de forma racista, clasista y grosera, además de otros que se han tratado de colgar de la fama de la actriz, siga leyendo.